Muy buenas gente, aquí Darleke en un nuevo video para el canal donde estamos en el capítulo En un nuevo capítulo donde estamos hablando con el padre de nuestro padre Y estamos en el juego Luz y la eternidad que ella deseó Así que continuamos Así que deja que juntarte con esos mocosos que solo quieren divertirse No puedes permitirte perder tu vida, tu vista en tu meta principal Mantente enfocado Mantente enfocado No puedo gritar, lo siento Me voy a mi habitación Con eso dicho, traté de escapar Nuestra conversación no normalmente termina ahí Pero Lucy, había estado caída todo ese tiempo Decidí de susurrarme al oído Perdone a Lucy, pero esta persona sería el padre del maestro Dudo sobre si debería decirle o no al final Le susurro despacio Si, si Lucy toca en mis hombros Maestro por favor Ah, la sujeta de los hombros Por favor suelta a Lucy Tengo más opción que contenderle el deseo Tal vez Lucy le tomó por sorpresa Finalmente lo decidió mirarme Y una mirada desconcertada ¿Quién es tu invitada? Una amplia sonrisa Lucy agarra los bordes de su falda Entonces habló con cortesía perfectamente Que haría una princesa Que una princesa envidiaría Hola Ante del Ante el padre Sí Hola Ante del padre del maestro Se encuentra Un androide con capacidades ilimitadas Lucy Valentine Lucy estará a su cuidado del Cuidado del padre a partir de ahora Así que ella Ella espera Se espera llevarse bien con todos ¿Qué? ¿Es solo un robot? Su actitud cambió completamente Lo filiado con su voz Penetraba a cada Dos partes De mi cuerpo Pero Lucy no parecía notarlo O al menos fingía no notarlo Ella continuó con su sonrisa Cocinar, limpiar, lavar La ropa Por favor deje todo a Lucy Las tareas de ama de la casa No son rivales para Lucy Lo siento pero ni nada Que necesitemos de un robot En esta familia Sugiero que busques Otro lugar donde quedarte Disculpe a Lucy Pero hay mucho más que ella Puede ser que simples tareas Esto no se ve bien Mientras tanto Lucy Continúa divagando Completamente ignorante De lo que iba a pasar Lucy también va a ayudar A aliviar las preocupaciones Previas en su relación E hijo Con su hijo Lucy ve perfectamente Herramienta educacional Con acceso a lecturas Dadas por los profesores Mundialmente renombrados A varias universidades Está hablando como si fuera A convertir en una tutora personal Udy tiene muchas Aplicaciones Como tejer, plomería Y ¿De dónde sacas esta pieza De chatarra? Sal de mi vista Su una vez flote repentinamente E instantáneamente Agarro a Lucy Y con la vara de guardia baja Ella tropezó Seotras a la armada No me sorprende Vi esto todo A esto un kilómetro de distancia Es un regalo de un amigo Le mentí Instintivamente Si le decía que honestamente Encontré la basura Definitivamente Me hubiera Obligado Llevarla ahí De nuevo Solo diré Que la tuve De 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 Dr. Gears Mi padre Conoce sus modales No hay manera De que me haga Tirar un regalo La verdad No deja de pasar Alborot No deje pasar De ser un albotolador Desde que eras pequeño ¿Qué te he dicho Sobre robots Que están arredando La sociedad? ¿Te olvidaste De todo esto? De todo eso? Mi madre Mi padre Siempre fue así Y ella bajó los ojos La niña Otra vez con este cuento ¿No se cansan? Mi padre Siempre fue así Los robots Siempre están volviendo Cada vez Volviendo cada vez Más comunes Gradualmente Ingresando a nuestras Trisas diarias Primero Los padres Consideran Intrusos Inventados A la ciudad Humana Son incapaces De poner Ponerse al día En los cambios De tecnología Mientras que Se niegan A dejar de lado Sus formas Tradicionales Simplemente Se niegan A existir Con los robots Gracias a eso Creí Escuchado Nada más Cosas malas Sobre robots Pero ¿Qué hay de malo En tener uno En casa? ¿Me preguntas ¿Qué hay de malo? He leído De la mayoría De familias Que compran Su propio Android Hoy en día ¿Por qué no Podemos tener Uno por Convivencia? Claramente Acaba de añadir Maldeña El fuego ¿Convivencia? Piensa Acerca Acerca Del tipo De gente Que se Preocupa De la convivencia La convivencia Nos vuelve Perezosos Y cuando somos Perezosos Nuestras mentes No funcionan Apropiadamente Y la convivencia Nos hace Nuestras mentes Débiles A ver Pero Por cierto A lo mejor Me hago otro canal Donde despotrique Don Tu odio Que le tengo Ahora Tengo ciertas cosas O nada más Diga cosas A la cerca Es obvio Que van a Vivir Con Vivir El resto De sus vidas Sin darse cuenta Que son Irresponsablemente Presos Acabrán Viviendo Una existencia Sin sentido La lectura De hoy Es variante B Por cierto Va de la A A la Z Ya estoy Tan harto De esto Quiero terminar La conversación Así puedo irme Lo más rápido Posible De todas maneras Ya acepté Así que Daríamos Dar Yo no soy El que La va Yo soy El que la va A usar Así que ¿Por qué Te importa? ¿Quién va a pagar La electricidad? ¿Quién te enseñó? A ser tan egoísta Empezó a alcanzar Mi límite Vamos Me quiero ir Entonces yo la pagaré Puedo conseguir Un trabajo De medio tiempo Un trabajo Vas a conseguir Un trabajo Vas a trabajar Deberías estar Estudiando ¿Sí? ¿Tienes idea De cuán importante Es esta etapa De tu vida? Esos años De escuela Esos años En la escuela De secundaria Podrían decir El resto De futuro O sea Estamos en la secundaria Señor Falta Bachillerato Y técnico Aguántela Ya si va a reprobar El último De este Porque estar Bien pendejo Ya es otra cosa ¿Verdad? ¿Pero qué viene Con eso? ¿Con qué permiso Planeas trabajar? Los chicos Como tú Deberían de estar Estudiando Así que Mantén esa boca Cerrada Y estudia Bueno Entonces Te pagaré Cuando crezca Solo deja Déjame Maldita sea Grita Grita Todo pulmón Sus ojos Se abrieron En shock Y Luz Parece que Se está durmiendo Eso fue Fue de esperarse Nunca antes Levanté la voz Sofrente a mis padres Pude No pude hacer esto No No puedes hacer esto Entonces ¿Qué supone Que tengo que hacer? Soy tan furioso Casi puedo sentir El humo saliendo De mi cabeza Al mismo tiempo Todos los ojos De mi padre Se volvieron estrechos Y empezaron A darle rabia ¿Un nuevo petado? ¿Un golpe? El tiempo se ralentiza Estoy harto De procesar ¿Qué acaba de pasar? Estoy tratando De procesar ¿Qué acaba de pasar? Preparo En mi lugar Sosteniendo Mis mejillas Odoloridas Miro a mi padre Sentado en shock Lucy Sin saber Que hacer Se mueve Inquietadamente Sin parar ¿Dónde aprendiste A ser tan terco? Nunca te creí De esta manera Impactado Humillado No podía No podía Calmar Mi alma Encendida Me di la vuelta Y me dirigí A mi habitación Arrastro Lucy Conmigo ¡Auch! Maestro Usando Luz De la luz Una reverencia A mi padre Y me acompaña Detrás de mí Escucho a mi padre Gritar Me hizo Porque La ira Ciega Es casi Absoluta Absoluta Nos vamos A la habitación Y bueno Después de todo esto Vamos a dejar El capítulo De aquí Por hoy Son capítulos Cortos Pero todas las semanas De otra manera Les traería uno Y quien sabe Cuando les vuelva A subir el otro Así que Espero que les haya gustado Dar like Suscribidos Os agradece Y bueno Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!